Bienvenidos a Encorcho, en esta ocasión conocerán los secretos del episodio 2 mapa 4 de RUT Luego luego iniciando del lado derecho podremos abrir una puerta secreta encontrando una armadura ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Cuando entremos a la puerta de la llave rústica tendremos que eliminar primero a los enemigos Después al fondo en la esquina superior derecha encontraremos un interruptor Esto abrirá una puerta secreta ¡Gracias! 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 Después de que derrotemos al segundo suicida veremos una pequeña zona oscura Del lado izquierdo encontraremos una puerta secreta ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que activemos el interruptor Donde el nivel del agua empieza a subir En esa misma zona donde activamos el interruptor Habrá una textura que no corresponde Hay que abrir esta puerta encontrando una bazuca En la misma zona donde activamos el interruptor Cuando activemos el interruptor por primera vez lo dejaremos así Saltaremos por la caja de la izquierda Y abriremos la puerta oculta que está enfrente Aquí encontraremos munición secreta Saliendo de las tuberías de ventilación aquí nos enfrentaremos contra un jefe Ten cuidado porque todos los ataques que lanza son mortales Tendrás que esconderte, disparar y esconderte Eso te sugiero yo ¡Suscríbete! 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 ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando veas el interruptor para acabar el nivel veremos una grieta detrás de un letrero. Aquí tendremos que usar un cohete, una granada o una dinamita de proximidad. Este sería el último secreto. Y bueno, ¿conocías estos secretos de Ruth? Nos vemos en otro video.